La primera semana nacional de vacunación antirrábica en caninos y felinos se realizará del 22 al 28 de marzo. La meta para Reynosa es la aplicación de 32.000 inmunizaciones. El responsable del programa Zonosis, Adán Reyes Guerrero, informó que con estas aplicaciones gratuitas, se ha logrado que en la región no aparezcan casos de rabia por más de 20 años. Explicó que los perros y gatos, con más de tres meses de edad, son aptos para la vacuna. A los dueños se les entregará un certificado por cumplir con este procedimiento de inmunización. Reyes Guerrero comentó que las mascotas hembra que estén en periodo de lactancia no podrán ser vacunadas, pues ello les traería consecuencias negativas. Con imágenes de Juan Carlos Flores, para La Mañana TV, Carlos Toro.